Cuando era adolescente, mi madre y yo vivíamos en un apartamento en Chestnut Hill, en Morgantown, un lugar precioso, sobre todo a principios de verano. Había una cancha de baloncesto no muy lejos de nuestro balcón. Siempre que no estaba escuchando MP3 piratas en mi habitación, estaba en la cancha. Mi recuerdo más vívido de aquel lugar era el de nuestra vecina de arriba, Mila, quien aunque trabajaba de camarera, aspiraba a ser una violinista profesional. Tenía un cabello rizado de color mocha que enmarcaba su cara de forma natural, como un foco que resaltara sus mejillas. Había hablado con todos los vecinos y todos habían accedido a dejarla practicar el violín a ciertas horas del día. Casualmente, yo estaba jugando fuera todos los días a esa hora y tenía una vista perfecta de ella desde la cancha. Debí fallar miles de tiros por su culpa. Dios, cómo envidiaba a ese violín. Mila me gustaba mucho. Solía pasar de vez en cuando para ver si quería algo de la tienda. Hablaba con ella de su trabajo o de su violín o de lo que ocurría en el barrio. Uno de los recuerdos que más añoro es la primera vez que me enseñó su violín. Es muy caro, me dijo. ¿Ves esto? Señaló la marca del interior. GF. Giovanni Francesco Presenda. Ya no los producen. Veinte años más tarde y ese nombre todavía lo tengo grabado. GF. Giovanni Francesco Presenda. Así que cuando encontré un violín con ese mismo nombre en una venta de garaje en la Minnesota rural, tuve que comprarlo. Algo se despertó en mí. Por un momento volví a ser un adolescente, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. La piel me hormigueaba de emoción como cada vez que llamaba la puerta de Mila. Lo conseguí por unos 800 dólares. Fue una ganga. Ahora vivo y trabajo en la pequeña ciudad de Juniper, en Virginia Occidental. Si bien es cierto, no llegué tan lejos de Morgantown, pero no me puedo quejar. Puedo permitirme mi propio espacio y muchos amigos que viven cerca. He salido de vez en cuando en los últimos dos años. Soy buen amigo de mis vecinos y la vida transcurre a un ritmo constante. Y con este precioso violín Presenda, sentí como si hubiera encontrado la última pieza del rompecabezas. Ese pequeño cosquilleo de juventud. Perfecto para alguien que no está muy lejos de la crisis de los 40. Ya me estoy acercando. Lo llevé a casa y lo limpié. Tenía pequeñas bolas de espuma de poliestireno pegadas dentro, que parecían tener vida propia. Cada intento de aspirarlo solo las esparcía más. ¡Qué fastidio! Aún así, el violín era auténtico. ¡Demonios! ¡Todavía estaba perfectamente afinado! Una búsqueda rápida reveló que este modelo en particular estaba valorado, dependiendo del estado, en torno a los 50 mil dólares. Si estaba verificado, claro, tendría que conseguir un certificado de autenticidad de un coleccionista o experto, lo cual ya constituía un proyecto en sí mismo. Mila no bromeaba. Estas cosas eran realmente caras. Aquella noche fue la primera en décadas en la que soñé con ella. Había conocido a muchas mujeres a lo largo de los años, pero la obsesión infantil con Mila estaba impresa en mi ADN. Soñé con ella sentada en el borde de la cama, preparándose para hacer cantar su violín para mí. Podía oler el café de la mañana en su aliento. Su silueta se movía con cuidado para no despertarme. ¡Te va a encantar! Susurró y se colocó el violín en el hombro. Se apartó un rizo rebelde de la cara, levantando el arco y se volvió lentamente hacia mí. Entonces desperté con un estornudo. Una de las bolitas de polistireno se me había metido en la nariz. Yo seguía abrazado al violín, como un osito de peluche. Segundos después sonó mi alarma matutina. Justo a tiempo. Era sábado, así que pasé un rato haciendo deberes y hablando con mis amigos por internet. Resultó que uno llamó a otro y el amigo de un amigo llamó a otro más. Así, en algún punto de la cadena de números y nombres, acabé hablando con un profesor de música de Huichita. Le envié algunas fotos del violín y se echó a reír. Efectivamente, se trataba de un auténtico presenda y por lo que pudo ver, estaba en muy buen estado. ¡Te pondré en contacto con mi cuñado! Le encantaría echarle un vistazo, incluso podría quitártelo de las manos. Pero eso solo plantó una pregunta importante en el fondo de mi cabeza. ¿Podría vender esto? ¿Lo había comprado para ganar dinero o porque realmente quería conservarlo? En cualquier caso, necesitaba tener la opción, así que antes que nada había que verificarlo y estimarlo. Cuando terminó la llamada, me quedé un rato en el sofá. Era agradable sostener el violín, apoyarlo contra mi pecho, sentir la textura de las cuerdas contra mi mejilla. Y además, me recordaba a ella. La imaginé sentada a mi lado en el sofá, una mano imposiblemente cálida acariciando mi mejilla. Te ha quedado genial. Oí susurrar a Mila. Me alegro de estar aquí. Sonreí, aunque era mi imaginación, un fantasma de mi mente. Lloré un poco. Podía sentir su calor irradiando a mi izquierda. No me importaba estar sentado ahí solo. Ella me parecía real. Estaba decidido. De ninguna manera iba a vender este violín. Aún así, me pusieron en contacto con un hombre llamado Waylon, que vivía en Mount Morris. Había recibido las fotos de mi presenda y me pidió una evaluación. No me atrevía a contestarle, así que le dejé en visto. En lugar de eso, pasé el día preparando el espacio perfecto en la pared, colocando el violín como una pieza central del salón. Esa noche, tras una larga ducha, me fui a la cama con una sonrisa. Sabía que volvería a soñar con ella. No había podido quitarmela de la cabeza. Me daba tanta energía y me dejaba un cálido resplandor en el pecho solo pensar en ella. El tipo de emoción que no había sentido en años. Cerré los ojos y ahí estaba. Descansa aquí. Dijo, tocando suavemente mi hombro. La cabeza tiene que estar echada hacia atrás relajada, con la mitad de la mejilla inclinada hacia adentro. Seguí sus instrucciones. Tomé el arco con la mano, respiré hondo y me relajé. Unos diez segundos después, me di cuenta de que no estaba soñando. Ella estaba realmente sentada aquí, al borde de mi cama, sosteniendo el violín con un agarre perfecto. No había nadie más en la habitación, salvo Mila. Tenía las rodillas cubiertas de esas bolitas de poliestireno. Salí disparado de la cama y me limpié las rodillas. El violín había estado en el salón, colgado de la pared. ¿Había ido a buscarlo inconscientemente? Seguramente. ¿Pero cómo? Acabé yendo y viniendo al salón tres veces, intentando acordarme en qué momento había ido a buscar el presenda. No tuve éxito. Es como si hubiera aparecido en mis manos. Quizá Mila me lo trajo. Al día siguiente, el domingo, estaba aturdido. Sentía como si me hubiera dormido durante días. Me sentía desorientado y febril, como si me hubiera enfermado de algo desagradable. Además de eso, tuve que quitar bolas de poliestireno de mi cama esa mañana. La maldita cosa era como una purpurina de taller. ¿Había vuelto a poner el violín en el salón antes de dormirme? No lo recordaba. Tenía dos mensajes más sin contestar de Waylon. Estaba realmente interesado en el presenda. De nuevo lo dejé en visto. En lugar de eso, me preparé una taza de café, bajé el presenda y escuché. Si me relajaba lo suficiente y cerraba los ojos, podía oír a Mila como si estuviera ahí mismo conmigo. Guiando mis manos, susurrándome al oído, poniéndome los pelos de punta. Me encantaría tocar un poco, susurró. Te enseñaré. Me enseñó a presionar las cuerdas, me guió la mano, mostrándome el ángulo correcto del arco. Juntos tocamos una pequeña canción para iniciar, una especie de enana, ya sabes, ¿la de los girasoles? Ni siquiera me lo cuestioné. Era un estado extraño, entre el sueño y la realidad. Me dejé llevar. Empecé a decirme a mí mismo qué era solo inspiración o un mayor sentido de la memoria. Quizá tenía un don para la música. Nunca me había sentido especialmente talentoso, así que ya era hora de encontrar algo. De repente, era más de medianoche. Llevaba 14 horas tocando. Mis dedos estaban rojos y en carne viva. Solo entonces noté que alguien llamaba a la puerta. Abe era un soltero de unos 50 años que vivía en la casa de al lado. Se había inclinado por la estética hippie desde que le conocí. Pelo largo, barba áspera, gafas redondas y una enorme sudadera con capucha teñida. —Hola, viejo. Me encanta el ambiente. Sonrió. No sabía que supieras tocar. —Es una especie de nueva afición. —Nos miramos durante un segundo antes de que me diera cuenta de algo más. Mañana era día laborable y yo estaba tocando el violín. No me había percatado de que aún tenía el presente en la mano, así que lo dejé. —Lo siento, Abe. Yo no... —No, no, no. Está bien. En serio. Me encantaría escuchar más mañana. ¿Sí? —Sí. Sí, sí, definitivamente. No te vayas a olvidar. Ya me sorprendiste gratamente. —Seguiré con ello, Abe. Gracias. —Vale. Cuídate. Me quitó unas bolas de poliestireno del hombro, sonrió y se marchó. Aquella noche, al acostarme, sentí que algo cálido me apretaba. Mila estaba a mi lado, acurrucada contra mi espalda. —Hoy me he divertido. —Susurró. —¿Podemos volver a tocar mañana? —Sí, claro. —Estás aprendiendo muy rápido. Es increíble. —Es muy divertido. Me hace sentir... —¿Todo? —Lo pensé. Era la palabra exacta que yo usaría. Todo. —Sí. Suspiré. —Todas... todas las cosas buenas. —Digamos que estamos... enfermos. —Se rió. —Pasemos el día juntos. —Tengo que trabajar. —Un día no es un día. Nunca dices que estás enfermo. Todo irá bien. —¿Segura? —No te mentiría. —Me besó suavemente el cuello. Giré para mirarla. Pero me desperté en cuanto mis ojos se cruzaron con los suyos. Estaba acostado del lado con el teléfono en la mano. Ya había redactado un mensaje de texto para mi jefe, diciéndole que tenía mucha tos. Todo lo que tenía que hacer era pulsar enviar. El beso en mi cuello aún persistía. Envié el mensaje. Pasé todo el lunes con Mila. Toqué el violín y bebí té junto a la ventana de la cocina. Me preparé una ensalada de pollo para comer y escuché a Chopin mientras me daba un baño. Ella estuvo conmigo todo el tiempo, dándome sugerencias y animándome. Me tomó de la mano. Me acarició la mejilla. Me apartó el cabello. Me hacía cosquillas en la oreja y me susurraba cosas dulces. Te estás convirtiendo en un excelente músico. Bromeó. Me alegro que nos hayamos vuelto a encontrar. Nunca se me pasó por la cabeza que ella no fuera real. Para mí, era como volver a enamorarme por primera vez. Solo podía ver los aspectos maravillosos y mis pensamientos estaban completamente devorados por el calor que sentía por aquella mujer. Mi mejor fantasía se quedaba muy corta respecto a esto. Tocamos el violín hasta bien entrada la noche. En un momento dado, cuando terminaba un ejercicio por décima vez, Mila chilló de alegría, me echó los brazos al cuello y se lanzó a besarme. Sus suaves labios rozaron los míos. Luego desapareció. Llamaron a la puerta. La abrí de un tirón. ¿Qué? Abe dio un paso atrás, levantando las manos. Vaya, yo… Hola, viejo. Vengo a ver cómo estás. Estoy bien. Genial. Eso… eso es genial. Ah, lo siento, amigo. Es que son las dos de la mañana. Volví a mirar el reloj de la cocina. En realidad, para mí, solo habían pasado diez minutos. Estaba siendo un completo imbécil. Lo… lo siento, Abe. Perdí la noción del tiempo. Oye, tranquilo, no pasa nada. ¿Te encuentras bien? Tú… si necesitas algo o solo quieres hablar, toca mi puerta. Es lo menos que puedo hacer. No, en serio, estoy… estoy bien. Lo siento. Voy a… lo pensaré. Lo prometo. Cuando quieras, viejo. Solo tómatelo con calma. Descansa un poco, ¿de acuerdo? No te quemes la cabeza. Se inclinó para quitarme algunas bolas de poliestireno del hombro, pero cambió de idea. En lugar de eso, se limitó a señalar… Tienes algo ahí. Mientras se alejaba, me quité la espuma de poliestireno del hombro. Solo entonces me di cuenta de que llevaba un cuchillo de cocina en mi mano izquierda. Por si acaso… Susurró Mila. No me fío de él. A la mañana siguiente me desperté un poco después de las nueve, todavía con el cuchillo de cocina en el suelo junto a la cama. No había sonado el despertador y me asusté. Apenas me había abruchado los vaqueros antes de salir por la puerta. Nunca había llegado tarde al trabajo. En cuanto me senté en el asiento del conductor y puse el teléfono a cargar, me di cuenta de que tenía un mensaje. Resulta que había enviado un mensaje de texto a mi jefe, diciéndole que iba a estar fuera el resto de la semana. Le había echado la culpa a una infección de garganta. Me lo confirmó y me pidió que le avisara en cuanto me sintiera mejor. Yo no envié esto. Dije en voz alta. No he sido yo. Un par de manos cálidas me acariciaron los hombros. Pensé que podríamos tomarnos un tiempo juntos. Susurró Mila. Conocernos un poco. Tocar un poco más. No puedes. No puedes enviar mensajes. Dije. Eso es imposible. Y sin embargo, ahí está. Hundió sus dedos en mi pelo, masajeando a mi cuero cabelludo. Volvamos adentro. No pude negarme. Me quité las bolas de polistireno de los muslos y volví a entrar. Los días siguientes son burrosos. Tocamos, hablamos, nos abrazamos. Vimos una película y clips aleatorios de YouTube. Y en todo momento me hizo saber lo mucho que me quería. Sus cumplidos eran tan cálidos y genuinos. No se trataba solo de quedar bien o ser inteligente. Hacía observaciones profundas y acertadas. Cosas que nunca me había planteado. En un momento dado, recuerdo que estaba despierto en la cama, mirando el techo. El presenda descansaba sobre mi pecho, caliente por el uso. Mila me tomaba de la mano y me acariciaba con el pulgar. Podía oler su shampoo. Siempre que pienso en el futuro, me imagino frente a una simple puerta blanca. Susurró. Y más allá. Bueno, es el lugar más hermoso. Deberíamos ir allí alguna vez. Me encantaría. Vendrás conmigo, ¿verdad? Nunca te dejaré. Me giré hacia ella. Se inclinó hacia mí. Le puse la mano en la mejilla, inclinándome hacia ella. Nunca. Repitió. Nunca jamás. Sentí su aliento en mis labios. Y entonces llamaron a la puerta. Esta vez estaba furioso. Abrí la puerta de golpe y salí con el mismo movimiento. Epi cayó hacia atrás, aterrizando de espaldas sobre el suelo. La rabia se me escapó como un globo de agua reventado. Lo siento. Me disculpé. ¿Estás bien? Oye, viejo. Le ayudé a levantarse. Me lanzó una mirada de disculpa. Mira, obviamente estás pasando por algo. No, dijo. Estoy tratando de ser un amigo, pero yo también tengo trabajo, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Me preocupo por ti, amigo. ¿Estás tomando algo? No, nada. ¿Estás seguro? Tú... Tú es como... Como que nunca duermes. Pensándolo bien, no recordaba la última vez que había dormido una noche entera. Y sabía, a ciencia cierta, que no había hecho la cama. Llevaba al menos dos días sin usarla. Hablando de días... ¿Qué día era? ¿Jueves? No es así. Es más como... Estoy viendo a alguien. Ah... Abe levantó una ceja. Ok, ok, eso es... Felicidades. Gracias. Ha estado bien. Me encantaría conocerla alguna vez. ¿Cómo se llama? Mila. Bueno, dile a Mila que vale oro. Sonrió Abe. No conozco a muchas mujeres que aguantarían a estos cabrones. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cuáles? Me quitó las bolas de poliestireno del hombro. Tienes... Termitas. Mientras Abe se alejaba, miré hacia abajo. Las bolitas de poliestireno se movían. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Pequeños escarabajos blancos correteando con sus numerosas patas. Me apresuré a entrar. Estaban por todas partes. Caminaban en fila por el suelo, haciendo que todo el salón pareciese cubierto de largas hebras gruesas de telarañas. Estaban en los armarios. Revestían cada centímetro de las molduras del suelo. Incluso, podían verse sobre mí. Intenté quitarmelas de mi cuero cabelludo, de mi ropa, mi ropa interior. Me arranqué una de la ceja y pude sentir como una intentaba meterse en mi oreja. Me arranqué la camiseta y de repente... desaparecieron. Todo lo que podía ver... era a Mila. De pie. Unos metros delante de mí. Dio un paso delante y mi cuerpo se estremeció. Aún podía sentirlas. Sentía cómo se movían por mi cuerpo. Solo que no podía verlas. Todo mi campo de visión estaba ocupado por ella. Me puso una mano en la mejilla. No importa lo que sea real. Dijo. Tú y yo. Eso es lo que importa. No tenía nada que decir. Traté de encontrar las palabras. Sin embargo, quería saltar fuera de mi propia piel. Todavía la sentía. Entonces, ella me besó. Por un momento, todo fue felicidad. Unos labios cálidos apretaron contra mí. Con cuidado, pero con deseo. Sus brazos me rodearon el cuello. Esto no estaba bien. No podía ser. Me obligué a abrir los ojos. Estaba a cuatro patas. Lamiendo insectos del suelo como un perro sediento. Me subieron por las piernas, los brazos y la cara. Grité, pero sentí que algo se me atascaba en la garganta. Tosí y me metí en la ducha. Tenía que quitarme algunas. Tenía que hacer algo. Me puse bajo el chorro completamente vestido y apoyé la mano en el grifo. Justo cuando iba a abrirlo, la luz parpadeó. Mila estaba en la puerta con el corazón roto. Sal de ahí. Me dijo. Vamos a dar un paseo. ¡Hablemos! ¡Qué mierda eres! ¡Nada ha cambiado! ¡Te quiero! ¡No! 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 Estaba a punto de abrir el grifo cuando sentí sus manos apoyadas en mis hombros. Ella había estado a varios pies de distancia hace un latido de mi corazón. ¡No lo hagas! Me dijo. ¡Por favor, no lo hagas! La empujé y abrí el grifo. Al final no pude. Mi mano se negaba. Podía ver cómo se movían bajo mi piel, pulso tras pulso de criaturas retorciéndose que actuaban como un improvisado vaso sanguíneo. Mi mano giró lentamente hacia arriba por sí sola. Mi dedo índice se contraía y se soltaba una y otra vez. ¡Mira, cariño! Susurró Mila. ¡Te estoy saludando! No podía abrir el grifo, ni con las manos, ni con nada. Ya ni siquiera veía a Mila, solo a los insectos. Eran miles de ellos. Me apresuré a entrar en el dormitorio. Tal vez podría deshacerme del presenda. Tal vez podría prender un fuego. Como no me había dado cuenta, mi dormitorio estaba cubierto de ellas. Se amontonaban en las paredes, formando grumos blancos y retorcidos. Mis almohadas estaban tan llenas que juraría que se movían por sí solas. Y ahí, en medio de la cama, estaba el presenda, intacto. Sentí un peso apoyarse en mis hombros. Es precioso, ¿verdad? Relájate. Déjame arreglar esto. ¿Qué carajos me estás haciendo? Lo que tú quieras. Vi como los insectos se evaporaban de mi vista, dejando el dormitorio limpio, cálido y acogedor. Sentí un alivio físico en el pecho y la respiración se me hizo más lenta. ¿Ves? Dijo ella. No es nada. Algo se movió en mi oído. En un momento de lucidez lo arañé y sentí que algo luchaba por escapar de mis dedos. Y saqué el escarabajo blanco, más grande que había visto nunca. Al menos tan grande como la uña de mi dedo meñique. Oye un grito. Un grito horrible, espeluznante. Mila apareció ante mí. Sangre saliendo de sus ojos, como si estuviera llorando su vida. Dientes cayendo de su boca como hojas de un árbol moribundo. Sus dedos se curvaban en garras insectoides. Su caja torácica empujaba hacia adelante, como un exoesqueleto tratando de romper desde adentro. En un abrir y cerrar de ojos, me agarró la mano. El pequeño escarabajo blanco colgaba indefenso entre mis dedos. ¡Devuélveme! Gruñó. ¡Devuélveme! ¡Déjame amarte, maldición! Ella no estaba ahí. En realidad no estaba ahí, pero seguía agarrándome del brazo, obligándome a levantar el escarabajo hasta la oreja. Pequeñas patas delgadas como pelos retorciéndose de un lado a otro, tratando de zafarse de las yemas de mis dedos. ¡Sólo unos segundos! ¡Por favor! ¡Sólo! ¡Es todo lo que pido! ¡Unos segundos! No pude detenerla. Ella era mucho más fuerte que yo, en muchos sentidos. Finalmente, vi algo. Una oportunidad. Con un movimiento rápido, agarré el cuchillo de cocina que estaba junto a la cama. Había estado ahí durante días. De un empujón me lo clavé en el brazo. Escarabajos blancos del tamaño de un grano explotaron sobre la alfombra del dormitorio. Y aquel gigante blanco que colgaba de mis dedos aterrizó en el suelo, rosado ahora por el derramamiento de sangre. Miré a mí la cubierta de sangre. Su pelo rizado luchaba por mantener el volumen contra el horror viscoso. ¡Te mataré! Gruñó. ¡Si no puedo amarte! ¡Te mataré, hijo de puta! En cambio, sus ojos la traicionaron. Estaba asustada. La aplasté. No podía mirar. Oí huesos romperse. La piel desgarrándose como gomas elásticas. Una gárgara involuntaria de muerte. Como si quisiera decir una última palabra. Los escarabajos estaban furiosos. La sangre emanaba de mi corte. Y notaba que me picaba todo el cuerpo por las picaduras y mordeduras. No veía nada. Sentía un chirrido en el oído. Algo se movía detrás de mis dientes. Era una lucha por sobrevivir. Pero no era una sola batalla. Estaban a mi alrededor. Sobre mí. Dentro de mí. Los acuchillé. Agarré. Aplasté. Retorcí. Y giré. ¡Ave! Grité. ¡Ave! ¡Por favor! Recuerdo estar tirado en el suelo. Arrancándome los del muslo. Pero con el cuchillo resbalándose de mis manos sangrantes una y otra vez. Todo estaba manchado de huellas ensangrentadas. Y había perdido todo el control de mis dedos. Mi cuerpo parecía luchar contra sí mismo. Todo parecía rojo. Pero solo era la sangre. No podía decir si estaba en mis ojos o simplemente en todas partes. Recuerdo a Ave entrando por la puerta principal. Mirándome y gritando a pleno pulmón. Señalé el cuchillo. ¡Ave! ¡Ave! ¡Ayuda! ¡Ayúdame a rasparlos! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Así que sí. Llamó a la policía. A la ambulancia. Cualquier cosa con luces. Recuerdo que me cubrieron con plástico y me llevaron al hospital. Alguien encendió una luz en mis ojos. Presionando mi brazo. ¡Sujétenlo! Gritaban. ¡Sujétenlo de una puta vez! Me desmayé mientras pasábamos el primer semáforo. Tuvieron que amputarme dos dedos. El índice y el mayor de la mano izquierda. Los nervios estaban demasiado dañados. Por cierto, eran los dedos que más utilizaba para tocar el violín. Me dieron tres tipos diferentes de medicación. Me afeitaron todo el pelo, incluidas las cejas, y me untaron con una especie de crema. Me cosieron los brazos con seis puntos diferentes. También fumigaron mi casa. Dijeron que era una combinación de piojos y ácaros, por lo que no había más remedio que matarlo todo químicamente. También fumigaron la casa de Abe, por si se propagaba. A él no pareció importarle. Me acompañó desde el hospital una vez que me recuperé. También trajo ropa limpia y me ayudó a volver a casa. Cuando abrió la puerta, tuve miedo de volver a entrar. Me sentía tan frágil. Me imaginé viendo pequeños escarabajos en la grava que conducía a la puerta. Por supuesto, solo eran guijarros. No obstante, ahora todo lo pequeño y blanco me erizaba la piel. El lugar ha estado limpio. Obsesivamente limpio. Lo he mantenido así desde entonces. Sí. Actualmente estoy viendo a una terapeuta. Una especialista a distancia. Jane Bogan. Una especie de gran eminencia en fobias. Un dato curioso. Alguien del equipo de limpieza robó mi presenda. Siento que debería decir algo, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Aún no he conseguido que nadie admita el crimen. Lo superaré, de algún modo. Sé que lo haré. Pero, ¿saben? A pesar de todo, echo de menos a Mila. Y su perfecto pelo rizado color mocha. ¡Sabenita! Muchas gracias. También, me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy, Ciudadano Zeta. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.